Una delegación de los Estados Unidos liderada por el alto consejero para asuntos comerciales y vocero para asuntos de innovación y emprendimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, David Thorne, visitó a Medellín y aquí estamos con él. Comiéncenos contando un poco sobre ese modelo de innovación de Medellín. ¿Cómo lo han visto y qué es lo que más les ha llamado la atención? Creo que todo es un placer estar aquí en Medellín. Afuera se escucha cada vez más y más sobre cómo el proceso de transformación ha sufrido Medellín, en cual ha pasado de ser una ciudad que estaba atravesando dificultades, a una ciudad que ha cobrado mucha importancia para el futuro de Colombia, especialmente como centro de innovación. Lo que es más interesante es que en muchos países alrededor del mundo se encuentran estas ciudades, especialmente como lo es Medellín para Colombia, Danag para Vietnam, Guadalajara para México, que se encuentran en centros de innovación e inspiración al resto del país para estar más atento de la importancia de este proceso del desarrollo económico. Esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de rectores de universidades. El tema que se abordó es que para lograr un ecosistema sustancial y muy dinámico, se requiere un sistema educativo muy fortalecido. Y lo que me llamó la atención es que estos rectores de universidades públicas y privadas se reúnen periódicamente para hablar de transferencia tecnológica, comercialización de patrones, de investigación. Todos estos temas se han desarrollado mucho en Estados Unidos. Tal vez no son los únicos aspectos para desarrollar en el ecosistema, pero son de mucha importancia. Es bueno ver que aquí en Ruta N se apoya a los emprendedores con programas de incubación y aceleración muy organizados. O sea, es muy reconfortante ver que en Colombia está a la vanguardia de lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo de la ciudad de Medellín. Muy dinámica, queriendo saber cómo lo hacen en Estados Unidos. Por eso estoy aquí para tratar de explicar las formas en las que estamos apoyando los cambios de política en el gobierno, patrocinando la idea de dar a conocer que hay alternativas viables para los chicos obtenga un apoyo económico, que hayan contraprestaciones taxitivas como aumentar los niveles de investigación, hacer cambios de leyes laborales, leyes de banca, establecer leyes que apoyen el desarrollo de tecnología financiera, todas ellas que ayuden a contribuir a un ambiente de desarrollo de emprendedor e innovaciones, todo lo que tenemos que apoyar. Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿cuáles son esas características que consideran esenciales cuando se habla de innovación? Yo creo que el reto en el Departamento de Estado es que somos gobierno, no somos un sector privado. Yo he sido emprendedor toda mi vida, por eso fui invitado al gobierno de Obama a ser un embajador, uno de mis mejores amigos. John Kerry, secretario de Estado, me invitó a que lo apoyara en la cartera de diplomacia económica. Por ello, mi labor es entender muy bien lo que es el emprendimiento, porque no todos en el sector gubernamental entienden el concepto que significa. Y lo más importante es cuál es el papel del gobierno en ayudar a desarrollar este tema. Y una de las cosas que podemos hacer es que las embajadas logren entender el tema y lo promuevan a través de la cartera de desarrollo económico. Los departamentos de relacionamiento lo podemos apoyar a través del mundo, visitando los entes que apoyen la aceleración para que sigan realizando actividades. Pero aún más importante, nosotros interactuamos con entes gubernamentales y queremos transmitir el mensaje del gobierno estadounidense de la importancia del emprendimiento, de los aspectos que en el ecosistema deben apoyar para el desarrollo de la innovación en los emprendedores y de mostrar los ejemplos de las cosas que estamos haciendo en Estados Unidos. Lo que hemos aprendido para movilizar el tema, pienso que es lo más principal que nosotros desde el Departamento de Estados Unidos desde el gobierno podemos hacer para movilizar el tema. Durante el panel usted hacía mención sobre esa participación fuerte que había de mujeres y que quizás esa sería una de las características de ese modelo de innovación de Medellín. Cuéntenos ya desde el Departamento de Estado, desde el gobierno Obama, ¿cómo ven ese 50-50 al 2030? Y sobre todo también el tema que han venido tratando de equidad en la paga. Mira, es un dato totalmente documentado. Es un dato práctico. Mientras mayor es el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, es más alto del TPEG. Está demostrado que el TPEG crece con la participación de la mujer en la fuerza laboral. Tenemos programas como la W.E. América que incentiva la participación y el desarrollo de las mujeres emprendedoras. Y lo vuelvo a repetir, es muy satisfactorio ver que más de la mitad del auditorio de hoy eran mujeres. Vemos que cada día hay más mujeres asumiendo este tipo de retos en Estados Unidos. Y por eso supuestamente estamos tratando de difundirlo. La diferencia es que los hombres se caracterizan por ser más agresivos en este plano. Y las mujeres creo que tienen un instinto más administrativo. No tengo cómo probar esto, pero es lo que veo. Y creo que están viendo muchos éxitos en caso de que las mujeres están manejando nuevos negocios. En la actualidad hay un gran número de mujeres en los niveles directivos en Estados Unidos que están siendo muy exitosas. Y a través de estos casos nos estamos dando cuenta de que son un ingrediente muy importante en las organizaciones. Por eso desde que la W.E. América estamos incentivando, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, que las mujeres sobresalgan de la misma forma y en igualdad de condiciones. Esta no es la primera visita que usted hace a la ciudad de Medellín. Ya ha venido con cierta frecuencia. ¿Cuál es esa expectativa referente a esta visita y a esta reunión con empresarios, pero sobre todo con el ecosistema del emprendimiento? He estado en Colombia tres veces en este año. Colombia para nosotros es un aliado muy, muy importante porque ha hecho un excelente manejo de su economía con los esfuerzos que apoyar en el emprendimiento y apoyar un lugar como Medellín. Por ello mi labor es traer la atención y hacer saber que Estados Unidos les está apoyando en el sector del desarrollo económico. Sabemos que el desarrollo de prosperidad es absolutamente esencial para la paz y la estabilidad. Y en el proceso de paz va a mejorar los niveles de prosperidad. Y esa prosperidad va de la mano de las actividades de innovación que se están llevando a cabo actualmente. Un placer contar con esta visita maravillosa para conocer la transformación de la ciudad-región de Medellín y Antioquia y sobre todo pensar en cómo realmente hacer aportes de parte y parte para seguir creciendo en innovación. Este es Negocios en tu Mundo.